Buenos días, nosotros somos el grupo número 8 y nuestro tema de investigación es la optimización de las cadenas de suministro de inventarios. Como bien sabemos, las empresas se esfuerzan mucho por mantener un delicado equilibrio entre el exceso y la falta de inventario. Mantener un exceso puede conllevar a gastos adicionales, mientras que una falta de inventario puede llevar a pérdidas de ventas y clientes insatisfechos. La pregunta clave que intentamos responder aquí es ¿Cómo podemos optimizar nuestra cadena de suministro de inventario? ¿Cuál es este equilibrio perfecto que nos permite minimizar los costos y maximizar los beneficios? En este video exploraremos enfoques y paradigmas para resolver este problema. Presentaremos aplicaciones prácticas en las que demostraremos cómo la simulación y optimización permite marcar la diferencia en la gestión de cadenas de suministro. Continuando con nuestro enfoque C, se refiere a la simulación de eventos discretos a la cual el modelado de un sistema se lleva a cabo a medida que evoluciona nuestro tiempo. Y estas variables que conforman nuestro sistema cambian de manera instantánea mediante algo que nosotros denominamos eventos. Otro problema de estudio es la optimización de una cadena de suministro de un inventario utilizando el enfoque C. Nuestra aplicación es determinar el número óptimo de cabanes que permiten coordinar un sistema de plantas de producción para minimizar el costo total de inventarios de la cadena de suministro. Aquí podemos observar tres tipos de plantas, cada planta tiene su inventario y tiene sus costos de enviar de una planta a otra y algunos recursos como la materia prima. Y presentamos algunos resultados de la anterior simulación en la cual se evalúa entre un cubo óptimo encontrado mediante la simulación y un cubo también encontrado. Yo soy Juan David Madrid y en este caso veremos un enfoque de la simulación basado en agentes, en el cual nos enfocaremos en estudiar una cadena de suministros de aceite de palma, la cual es de un importante análisis ya que podemos identificar varios actores en esta e identificar asimismo los beneficios óptimos de cada uno de estos actores. Por ejemplo, en Indonesia gran parte de la población depende de estas cadenas de suministros de aceite de palma, sin embargo, muchos de los agricultores tienen un beneficio mucho menor al que tienen las grandes productoras. De acuerdo a esta problemática se desarrolló una simulación basada en agentes para identificar cuál es el beneficio óptimo de cada uno en la industria de Indonesia. Gracias a la simulación basada en agentes aplicada en este proceso, se pudo encontrar que en un principio los agricultores tenían un beneficio bajo, sin embargo, luego de aplicar la simulación basada en agentes con ciertos criterios de negociación, ya se llegó a un punto en el que se encontró efectivamente el valor óptimo del beneficio para cada uno de los actores. Para ejemplificar la problemática desde la dinámica de sistemas, consideramos una fábrica de semiconductores en Malasia, la cual cuenta inicialmente con una cadena de suministro de circuito cerrado, pero desea mejorar su eficiencia. Primeramente se replicó el sistema de la compañía haciendo uso de la dinámica de sistemas, construyendo un modelo causal en el software Benzim. Una vez realizado, validado y verificado el modelo, se identificó un bajo nivel de percepción ecológica de la empresa, junto a un bajo nivel de satisfacción de los clientes. Además de ello, fue posible identificar los cuellos de botella, la acumulación de demanda y la tasa de reutilización de los productos. Es por ello que se creó un modelo mejorado en el que se disminuyó de manera general el tiempo de espera y se incluyó un centro de recolección especializado. Gracias a estos cambios, la acumulación de demanda se redujo en un 21%, además de incrementar la tasa de productos retornados desde 184 a 614, e incrementando el nivel de percepción ecológica de la empresa de un 14.8 a un 48.1%. El enfoque multiparadigma, como su nombre lo indica, combina dos o más paradigmas de simulación para crear un modelo que sea más completo y realista. Para esta problemática lo veremos a través de un ejemplo de aplicación, que en este caso será un sistema de manufactura de alimentos. En este caso, se pretende reducir la tardanza y los tiempos de espera, además de mejorar el rendimiento del sistema en general. Para ello se usaron dos enfoques de simulación, dinámica de sistemas y simulación basada en agentes. Esta última permite escalar el modelo para ser analizado en distintos niveles. En este ejemplo, se plantearon cuatro agentes principales, como se está mostrando en pantalla. El enfoque dinámica de sistemas, por su parte, se usó para determinar cómo cambian las variables según las modificaciones que presentan las otras durante la simulación, y en general, para encargarse de la optimización del sistema. En pantalla se puede ver cómo fue, más o menos, el modelo que se utilizó. Una vez realizada la simulación, fue posible mejorar el rendimiento del sistema en un 17% y reducir las tardanzas en un 14%, demostrando así el potencial que tiene el enfoque multiparadigo. En este ejemplo de la simulación basada en agentes, tenemos cuatro agentes, los cuales son los minoristas, los distribuidores, las fábricas y los clientes. En este caso, los minoristas venden productos a los usuarios, se abastecen de los distribuidores y los distribuidores se abastecen de las fábricas, las cuales tienen una política de reabestecimiento cada vez que su inventario es muy bajo. Entonces, corremos el modelo, en donde vemos que efectivamente, cuando las fábricas disminuyen su stock, entonces llega un momento en el que vuelven a subir, luego bajan de nuevo y vuelven a subir, de manera que se mantiene un flujo en la cadena de suministros y esto permite que se optimicen las ventas de la fábrica y al su vez los abastecimientos de los distribuidores a los minoristas.